El gerente de Azucate de San Jorge aprovechó la oportunidad para agradecer a todo el equipo periodístico, técnico y junta directiva, administrativos y demás empleados del canal comunitario por el trabajo realizado para llevar a los hogares un excelente cubrimiento especial de la Semana Santa de este año. Quiero felicitar a cada uno de los miembros de Azucate de San Jorge quienes se colocaron la camiseta como debe ser y engalanaron a esta empresa de los ocañeros Azucate de San Jorge quien tuvo a bien estar en cada uno de los eventos de la Iglesia Católica llevando esta importante semana mayor como lo debe hacer un canal y como lo hace Azucate de San Jorge con este importante sello y con esta marca que se hizo ver no solamente en Ocaña sino también a nivel internacional y a nivel nacional. Desde donde nos enviaron muchos saludos de felicitaciones por el excelente nivel con el cual se llevaron estas transmisiones. Así que felicitaciones a todo el equipo humano de Azucate de San Jorge y a todos nuestros televidentes y seguidores a través de las redes sociales. Un trabajo incansable de un equipo humano que le sirve a la comunidad desde nuestra empresa de televisión.